Música Quiero invitarle a que abra su Biblia por favor Libro de Juan capítulo número 11 versículo 44 Diga conmigo, Señor, que esta enseñanza me lleve a una experiencia Bien, dice así la palabra del Señor, mire, está Jesús parado frente a la tumba de Lázaro Está parado Jesús frente a la tumba de Lázaro Dice lo siguiente, el Señor, si usted lo lee en su casa, se lo encargo Le da las gracias al Padre e invita a Lázaro a que salga de la muerte Dice lo siguiente, el que había estado muerto salió Diga conmigo, el que había estado muerto salió Salió el que había estado muerto Y eso es lo que nosotros hacemos cuando recibimos Jesús en el corazón Salimos de muerte a vida Salimos de la cueva, de nuestra tristeza, de nuestras cosas que muchos Escuchamos historias de gente que viene cargada Pero le entregamos a Jesús nuestra vida Y escuchamos la voz del Señor Y salimos de muerte llamado a vida Así que el Señor dijo, Lázaro, ven fuera Y Lázaro, ¿cómo salió? ¿Salió corriendo? No, mire cómo salió Salió atada las manos Y los pies con venda Pobre Lázaro, ¿no? Habrá salido como una momia, no sé cómo habrá salido Pobre Lázaro, está muerto Se escucha la voz del Maestro y dice que salga Y sale con atada las manos Y los pies con las vendas Y el rostro envuelto en un sudario Y esta es la palabra que el Señor Jesús le dice a la gente No le dice a Lázaro Le dice a la gente Desátenlo y déjenlo ir Desátenlo y déjenlo ir Yo creo que lo ante su mano al cielo Hoy tenemos que desatar cosas en nuestra vida y dejarlo ir Hay gente que ha recibido al Señor Que hemos recibido, le he escuchado El llamado a pasar de muerte a vida Pero hay más de parte del Señor Hay cosas que tienen que ser desatadas Hay gente que hoy por la fe Vamos a llamar a que se han desatado Y los vamos a dejar ir libres, bendecidos En el nombre de Jesús Amén Mire, vamos al libro de Josué capítulo número 9 Versículo número 3 Josué capítulo número 9 Habla de la conquista Está contando que ya el Señor le ha dado victoria Usted sabe que el pueblo del Señor ha salido de Egipto Luego de vagar en el desierto 40 años Entra una generación nueva Entra a la tierra prometida Y el Señor se manifiesta con poder Y le da victoria en Jericó Y le da victoria en la segunda ciudad llamada Jai Jericó era una fortaleza impresionante Impresionante La ciudad más antigua del mundo Y el Señor le da una victoria extraordinaria Luego ellos toman Jai Y la tercera ciudad Que ellos van a tomar Se llama Gabaón Dice el versículo número 3 Cuando los moradores de Gabaón Oyeron lo que Josué había hecho A Jericó y a Jai Que dice la palabra Usaron de astucia Pues fueron Y se fingieron embajadores Y tomaron sacos viejos Sobre sus asnos Cueros viejos de vino Rotos y remendados Zapatos viejos Y recocidos en sus pies Con vestidos viejos sobre sí Y todo el pan que traían para el camino Era seco y mohoso Diga conmigo Seco y mohoso Todo esto Que es una treta Que ellos preparan Todos nosotros vemos Que tiene un simbolismo Bíblico muy interesante El pan en la Biblia Nos habla del pan del cielo De la presencia del Señor Lo tenían mohoso Y lo tenían seco El vino Los cueros de vino Rotos y remendados El vino Símbolo del gozo Rotos y remendados Jesús dijo Que él no puede poner Su vino nuevo En odres viejos Porque si no Se rompería el odre En la antigüedad Se usaba Los animales Los cueros de los animales Se usaban Como recipiente Para líquidos El vino Fermentaba Y si ese Ese odre Ese recipiente Era viejo Se echaba a perder Las dos cosas Se perdían las dos cosas Cuando fermentaba Se rompían las dos cosas Por eso tenía que ser Nuevo Y sabe Siempre agarran al animal Y aprovechan la forma Al animal Y se vertía por el cuello Por eso nosotros Le decimos El cuello de la botella Me aprendió algo Esta noche Y esta gente Tiene una Dice Vamos a hacer algo Porque nos van a destruir Nos van a matar Hemos visto Lo que ha hecho Hemos escuchado Lo que ha hecho Dios con esta gente Nos va a destruir Y nos va a matar Vamos a hacer una cosa Vamos a usar De astucia De astucia Entonces ¿Qué vamos a hacer? Si se fingieron Embajadores Guarda con los embajadores Que vienen a nuestra vida La manipulación Hermano Es algo muy Tremendo Gente que pierde Los mejores años De su vida Siendo manipulado Manipulado por las cosas Por la necesidad O sea una cosa Nosotros no podemos Hacer En la gente La obra Que hace El Espíritu Santo Nosotros podemos Sembrar la palabra Nosotros lo podemos Desatar Lo podemos dejar ir Pero el Espíritu Santo Es quien hace la obra A ese nosotros Perdemos tiempo Nos forjamos Alianza incorrecta A raíz de ver Gente Que no tiene Que carece De las cosas Que nosotros tenemos Estoy hablando Espiritualmente Y a veces Fijimos Le creemos Y compramos El cuento De lástima De la gente Hay gente Que está atada A gente A través de relaciones De manipulación Dice Se presentan Frente Frente a Josué Josué Era el líder Y Él tenía Cargo Un pueblo De un millón Y medio De personas Entre un millón Y un millón Y medio De personas Los embajadores Llegan al centro Para hablar con Josué No cualquiera Llega Al centro Es una cosa El enemigo Ataca el corazón El enemigo Penetra Para traer La La manipulación Dice que claro Nosotros tenemos Y vemos Que esta gente Tenía Los zapatos Viejos Tenía Los vestidos Viejos Y el pan Que traían Era seco Y mohoso Y el versículo 6 Dice que vinieron A Josué Y le dijeron A él Y a los de Israel Venimos de una tierra Muy lejana Hacé pues Alianza Con nosotros Es tan lejana Esta tierra Que cuando nosotros Salimos Este pan Estaba calentito El vino Estaba nuevo Salimos bien Vestidos Pero ahora Estamos acá Y ahora Estamos acá Y dice el versículo 14 Saltamos el 14 Dice que los hombres De Israel Tomaron de las Provisiones De ellos Y no Consultaron Al Señor Tomaron De las Provisiones De ellos Mire Sobre esto Estuve leyendo un poco Dice Tomaron Tomaron Participaron En la Biblia De las Américas Dice Aceptaron los obsequios Y que obsequio Que calidad tenía El obsequio Era gente Que venía De comer El maná En el desierto Era gente Que había visto La gloria del Señor Y hoy estaba Recibiendo Los elegidos Lo que tenían Que conquistar Lo que estaba Recibiendo Era una ofrenda De miseria Yo quiero pedir Que levante su mano Al cielo Hermano Dios Tiene lo mejor Para nuestra vida En esta noche Dios tiene lo mejor Para nuestra vida Tenga cuidado Con quien hace alianza Con quien invita A comer A su casa Tenga cuidado Corte con la manipulación Gente Pena los mejores años De su vida Gente está atada Guarda con quien Nosotros le firmamos Una garantía Trabamos una relación Comercial Nosotros tenemos que Tener cuidado Esta gente Dice que se movió Por sus sentidos Por sus sentidos Porque no Consultaron al señor Entonces se lo vieron Y dijeron Pobrecito Que tienen Los vestidos viejos Mira como están Vienen de tan lejos Que tienen el pan Ahora ¿Quién quiere comer Un pan mohoso? Entonces le ofrecen Un pan mohoso La verdad Que era para tirarlo Sin embargo Ellos participaron Ahora Este hecho de participar De que nosotros Vemos a una gente Que viene Y les recibe El obsequio Uno lo puede tomar Diciendo Bueno Fueron amables Para que no Despreciarlo Ahora en la antigüedad Compartir Es básicamente Lo mismo Que cuando nosotros Compartimos la santa cena Del señor Que lo que hacemos Es celebrar un pacto Ellos cuando comieron Entraron en pacto No entre en pacto Con la gente Que tiene pan mohoso En su vida No entre en pacto Ellos entraron en pacto Con los gabaonitas Era lo que Dios Tenía para ellos Pero ellos Usaron De astucia Dice el libro De En el segundo libro De la carta Del apóstol Pablo Los corintios Dice que no Tenemos que ignorar Las maquinaciones Del enemigo Para que él gane Ventaja En nuestro corazón El enemigo llega Al corazón Esa es la primera enseñanza Que le quiero dejar En esta noche Que tenga cuidado Con quien hace alianza Hay cosas en nuestra vida Que nos atan Israel teniendo Todo por ganar Ellos Hacen alianza La historia sigue Si usted La lee Dice que cuando llegan A la ciudad Esta gente Cuando llegan a la ciudad Esta gente dice No nos pueden hacer nada Porque hicieron alianza Con nosotros Celebrar un pacto Yo conmigo Celebrar un pacto Ahora dígalo con ganas Celebrar un pacto Diga conmigo Tengo que celebrar En mi vida Pactos de bendición Esta gente Celebró pactos Con ellos Nosotros fueron vivos Y dijeron Esto nos van a destruir Vamos a hacer una cosa Los vamos a engañar Ellos celebraron pacto Celebraron pacto Y entraron en pacto Entraron en pacto Con el pueblo elegido Entraron en pacto Con Josué Lo que estamos haciendo El instituto bíblico Y les cuento también Sería bueno que usted se sume El año que viene Cuando abra la matrícula Que Josué Es un símbolo Del Señor Jesucristo Por un lado Nosotros tenemos Esta enseñanza Viéndola de nuestro lado Guarda con lo que viene Con el pan mozo Con el vino Con el vino viejo Porque el Señor No puede positar lo nuevo En lo viejo Ahora Si nosotros lo vemos Por el lado De los gabonitas Ellos entraron En pacto con Josué Ellos tuvieron fe Ellos vinieron Y trajeron su pan viejo Trajeron su vino viejo Y lo pusieron A los pies de Josué Que es un símbolo De Jesucristo Hermanos Nosotros podemos hoy Venir y traer Nuestro pan viejo Nuestro vino viejo Se han venido afligidos Han venido tristes Han venido con la presencia Deciente Que la cuota Y presencia del Señor En su vida Está agotada Hoy entra en pacto Con el Señor Hoy haga alianza Con el Señor Hoy haga alianza Con el Padre De la Gloria A través de su Hijo Jesucristo Que el Señor Le va a bendecir Bendito sea el Señor Si aplaudir Aplaudarle al Señor No fueron astutos No fueron inteligentes Venimos a entregar Escuché al Pastor Pablo Cuando hablaba Decía la ofrenda Del hombre Le abre el camino Y así nosotros decimos Que le damos al Señor Mira esta ofrenda De esta gente Le abre un camino Uno puede decir Está bien El pueblo del Señor Se movió por su sentido No se movió por el Espíritu Si no consultaron Al Señor Pero ellos entraron en pacto La importancia De entrar en pacto Fue gente de fe Fue gente que pudo ver Lo que Dios estaba por hacer Fue gente Que le fue abierta Su revelación Para entender Lo que iba a suceder En los próximos días Ellos sabían Que tenían que proceder De esta manera Entrar en pacto Si no Iban a seguir El mismo destino La palabra para esta noche Es que nosotros No podemos anticipar A lo que viene Y nosotros podemos Cambiar destino de muerte Cambiarlo por destino De vida Bendito sea el Señor Nosotros tenemos Una estela de bendición Cuando recibimos Al Señor Que nos sigue Que nos persigue Dios es un Dios De pacto Dios es un Dios De pacto Dios es un Dios Generacional Dios es un Dios Que entra con alianzas Y Josué Entra en alianzas Con ellos Cuando se dan cuenta Cuando entran a las ciudades Que ellos son Y se dan cuenta Que no los pueden tocar Y el juicio Le tenían que dar Un castigo Y sabe cuál El castigo Que le dan Por el final Del capítulo 9 Dice que Josué Los constituye En aguateros En aguateros Y en leñadores Pero para el servicio De la casa de Dios Miren Mirenla Cómo uno puede Cambiar un destino De muerte Cómo puede uno Cambiar Cómo puede ser Renovado Cuando nosotros Le entregamos Lo que en nuestra vida Está viejo Está feo El Señor Entra en alianza Con nosotros Hoy entremos En alianza Con el Señor Hoy le pidamos Señor Quiero entrar Quiero servirte Y el Señor No va a despreciar Aquel que le diga Aquel que haga esa oración Le va a decir Entra conmigo en pacto Yo te voy a poner A servir al Señor Y vas a ser bendecido O sea Los gabonitos A lo largo de la historia Fueron gente Que servicio al Señor Gente que estaba Destinada a la destrucción Fueron gente De bendición Ahora Ellos entran en pacto Y nosotros Tenemos que entender Que Dios Es un Dios Que se mueve Por legalidad Dios nunca Va a ir más allá De lo que nosotros Le permitamos Por eso yo le leí El libro El libro de Juan Cuando el Señor Se para frente a la tumba De Lázaro Y dice Lázaro sal Ahora el trabajo Para la gente Era desatarlo Y dejarlo ir Hay cosas que Dios hace Pero nosotros Tenemos que desatar Hay cosas Que nosotros Tenemos que cortar Hay cosas Que tengo que romper O hay cosas Que en nuestra vida Tenemos que remendar Que aún no sabrá Cómo actúa Entonces cuando ellos Entran en alianza Con Josué Ellos se constituyen Parte del pueblo De Dios Y esto es tremendo Porque pasan a ser Los primeros gentiles Que entran en pacto Y anticipa Lo que haría Jesús En la cruz del Calvario Entrar en pacto Entrar en amistad Con el Señor Entonces cuando llegan A conquistarlo Ven que no pueden Hacer nada Y tienen que ahorrar El pacto ¿Sabes una cosa? Esta es una característica De Dios Dios permanece fiel Dios lo que ha prometido Él lo va a cumplir Bendito sea el Señor Lo que Dios ha establecido Él lo cumple Si Dios ha prometido Bendecirlo Él no va a bendecir Si Dios ha prometido Sanidad Él va a sanar Si Dios ha prometido Que Él restaurará familia Dios restaurará familia ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios Es un Dios de pacto Dios lo cumple ¿Cuánto dicen amén? Amén En el capítulo 10 Nosotros vemos Que a esta gente A los gabonitas Se levanta una alianza militar Porque dicen Los hebreos Están entrando Y están conquistando Primero derrotaron a Jericó Luego derrotaron a Jai Tenían que tomar Gabaón Y Gabaón Que era una ciudad No era una sola una ciudad Eran ciudades Era gente de guerra Dice Hicieron alianza con ellos Bueno vamos a destruir a Gabaón Vamos a destruir a esta gente Que hizo alianza Dice El capítulo 10 Versículo número 5 y 6 Y cinco reyes de los amorreos El rey de Jerusalén El rey de Hebrón El rey de Hamut El rey de Laquis Y el rey de Eglón Se juntaron y subieron Ellos con todos sus ejércitos Y acaparon cerca de Gabaón Y pelearon contra ella Entonces los moradores de Gabaón Enviaron a decir a Josué Al campamento de Gigal No niegues ayuda a tu siervo Sube prontamente a nosotros Para defendernos y ayudarnos No diría que cara dura Lo han engañado Ahora le pide ayuda Pero ellos sabían Lo que era el valor de un pacto Ellos entendían Le había sido revelado Lo que era el valor de un pacto Ellos sabían Que habían entrado En pacto con Josué Que es símbolo De Jesucristo Ellos habían entrado En un pacto Y dice Sube a ayudarnos Sube a defender Dice Porque los reyes Se han levantado Contra nuestra vida Y sabe que Cuando nosotros Llegamos al Señor A veces se levantan cosas Cuando nosotros Entramos en pacto con Dios Se levantan cosas Contra nuestra vida Cinco reyes Cinco en la Biblia Habla de gracia Cosas que se levantan Con nuestra vida Mire Se levantó primero El rey de Jerusalén Que era el que lideraba La colisión Se levantó Jerusalén quiere decir paz A veces cuando nosotros Entramos en pacto A veces se nos ha tocado Atacar a la paz La paz interior A muchos dicen Pastor de que vengo a la iglesia Tengo a veces Parece que tuviera más problemas Y bueno Bienvenido Entraste en pacto ¿Sabe por qué tenés ese problema? Tenés lucha Porque hay una bendición De la cual te hiciste heredero Que no merecíamos Pero no hicimos heredero Y algo grande Entonces el enemigo Levanta oposición Porque sabe Que vamos a conquistar Y mire Paz Hebrón quiere decir unión El enemigo siembra conflicto Lakis El rey de Lakis El de los caminos Pone trabas en los caminos El rey El rey de Jarmot Quiere decir En lugares altos Lugares altos Lugares de autoridad En la Biblia Los lugares altos Hablan De autoridad espiritual Hay gente que ha entrado En pacto Con el Señor Ha respondido A ese llamado De muerte en vida Pero todavía tiene Cosas vendadas En su vida Tiene ataduras Y los Y los enemigos Se levantan Contra su vida Para ganar ventaja Y el último rey Es el rey De Debir Debir Básicamente Habla No tengo tiempo Para explotarme esto De El lugar De adoración O sea Cuando entramos En pacto Con el Señor Vemos que muchas veces Se nos ataca En la unión familiar Vemos como se quita La paz A veces se pone Trabas en los caminos Vemos como La oposición espiritual Se levanta Y a veces cuesta Orar y buscar Al Señor Entonces se levantan Ahora ellos saben Que hay un pacto Al cual pueden recurrir Y le dicen Josué Vení a ayudarnos ¿Sabe qué? Miren si no Ya le decían nosotros Vení a ayudarnos Ah sí Andá del pancito A los otros Ahora Mirá vos Y te voy a ayudar Ah no Ahora acordate De lo que me hiciste Ahora la está pagando Sé que Dios Está levantando Una gente De pacto Que acuda al pacto Tenga misericordia De los que caen ¿Cuánto dicen amén? Tenga misericordia De la gente que cae Tenga misericordia De los que vienen A buscar su ayuda Ese es el espíritu De Cristo Es el respeto El pacto Dice la Biblia Por más que nosotros Permanezcamos infieles Él permanece fiel Aunque nosotros No equivoquemos Él es perfecto Nosotros podemos Acudir y clamar Al pacto Bendito sea el Señor Mira hermano Yo quiero que le avante Su mano al cielo Se puede levantar Oposición contra su vida Se puede levantar En contra de su paz De su unión familiar Se puede levantar En contra de su ministerio Lo que está le pidiéndole Al Señor Pero usted tiene Para acudir A un pacto Bendito sea el Señor Al pacto con Cristo Jesús Que vendrá En ayuda suya En la hora más oscura De su vida Cuando creía Que posiblemente Todo estaba perdido El Señor Acudirá A la gente De pacto Bendito sea el Señor Así que si está Siendo atacado Se aplaudir Aplaudir El Señor Se ha atacado El Señor sube El Señor sube El Señor viene El rescate El Señor honra El pacto Por eso los pactos Que nosotros Hacemos en nuestra vida Son importantes Las uniones Almáticas Las uniones Con gente Con cosas incorrectas Nosotros tenemos Que cortar Y entrar en un pacto Con cosas de bendición Por eso usted Ha visto Todos los anuncios Que había Que había en la iglesia Con el encuentro Congreso Con el locro amoroso Con el guiso De Moñite No sé qué tanto más Todo tiene que ver Con gente Que hace cosas Para dar vida Para dar esperanza Entra en alianza Con ese tipo de gente Ahora nosotros Tenemos que saber Que Dios Es un Dios de pacto Nosotros estamos Compacto con Él Y Él pelea Nuestra batalla Él pelea Nuestra lucha Gabaón sabía Que no podía vencer Pero sabía Que Él podía acudir A un pacto Que había hecho Haga un pacto Con Dios Esta noche Que ese pacto Va a permanecer En el tiempo La oración Que usted hizo Cuando recibió A Jesús En el corazón Esa oración Está vigente Y la victoria Ya ha sido dada Cuando dicen Amén El Señor Está esperando Que nosotros Le ejecutemos Hay cosas En nuestra vida Que Dios Va a hacer Y hay cosas Que nosotros Tenemos que El paso De fe De obediencia Porque ellos Llaman Y José sube Y José sube Y toda la noche Dice la palabra Del Señor Que caminaron Y llegaron Y los atacaron Y el Señor Le dio una victoria Tremenda Y mire Cómo se aceleró El tiempo Porque eran Las cinco Las cinco Ciudades O reinos Que ellos tenían Que conquistar Los conquistan En un día Y tienen victoria Y se esfuerzan Y luchan Los israelitas Dice el versículo Mire Capítulo 10 Versículo número 11 Dice Que el Señor Le da Le da victoria Y esta coalición Empieza A correr Empieza A bajar De los lugares Altos Dice Y mientras Iban huyendo De los israelitas A la bajada De Bet Oron El Señor Arrojó Desde el cielo Grandes piedras De ellos Hasta seca Y murieron Y fueron más Los que murieron Por las piedras De granizo Que los que Los hijos De Israel Mataron A espada Entonces Mire Versículo 12 Entonces el Señor Habló a Jehová En el día Que entregó Entonces Josué Habló Al Señor Y le dijo Sol Detente En Gabaón Y tu luna En el valle De Ajalón El Señor Le da una victoria Ellos se esfuerzan Ellos se pelean Y cuando van huyendo Los enemigos El Señor Empieza con un granizo Impresionante Y empieza a caer Las montandales En enemigos Y ellos Los van por la retaguardia Y los van alcanzando Sabe una cosa Porque cuando nosotros Nos activamos Espiritualmente Cuando nosotros Nos activamos Nosotros luchamos Dios Se activa En favor Nuestro Y lo que no Podemos hacer Nosotros Dios Lo hace Bendito sea El Señor Josué Que es un símbolo De Jesús Es de pacto Y él respecta El pacto Ahora cuando nosotros Tomamos la palabra Actuamos en la palabra Dios Actúa Mejor que nosotros Dios potencia Las cosas Que no podemos hacer Por eso Pastor Hay cosas Que lucho En mi vida Usted me dice Desátelo Y déjelo ir Pastor ¿Cómo lo voy a hacer? Mira hermano Usted ponga Sus ganas Ponga Sus esfuerzos Créale al Señor Que Dios hará Lo imposible Y cuando ellos Están viendo Josué ve que El día se le va Y es una oportunidad Que se pierde Porque están muriendo Josué le habla Al cielo Y le dice Sol detente Y luna Detente Y el sol Y la luna Se detienen ¿Sabe una cosa? Yo quiero que le dante Su mano al cielo Porque cuando usted Está en el pacto Correcto Cuando usted está En el pacto Aún las leyes De la naturaleza Aún lo imposible Sucede Bendito sea El Señor Dios se activa En favor suyo Y se detiene el sol Y se detiene la luna A los ojos Del entendimiento Moderno De la astronomía Parece una locura Nosotros creemos Creemos en la palabra Y se detuvo No sabemos si lo que se detuvo Fue la rotación De la tierra Si fue la misma Gloria del Señor Lo que trajo la luz Pero tuvieron luz Fue detenido el día Dice que un día entero fue Hay cosas Que pueden estar detenidas ¿Sabe por qué Se detuvo el día? Hasta que ellos tuvieran Victoria completa Diga conmigo Hasta que tenga Victoria completa Yo quiero que levante Su mano Y invitar a Arielito Que venga por favor Mira hay cosas Que están detenidas En nuestra vida Porque no hemos tenido Victoria completa Sol detente Luna detente Hasta que tengan Victoria completa Hay cosas Que el Señor No nos ha dado Porque hay cosas Que están incompletas Hay procesos Que no hemos completado En nuestra vida Hemos escuchado Del Señor Hemos pasado De muerte a vida Como los hermanos En fe Que pasaron Recibieron al Señor Recién Es lo que hace El Espíritu Santo Una sola llamada Recibieron al Señor Escucharon Porque llamó Fue el Espíritu Santo Ahora hay cosas Que nosotros Tenemos que activar Hacer Hay lecciones En nuestra vida Que hasta que no sean Aprendidas Las podemos estar repitiendo El Señor El Señor te quiere Dar una vida Completa Si el que está Al lado tuyo El Señor Te quiere Dar una victoria Completa El Señor Quiere una victoria Completa El Señor Te queda victoria En todas áreas Hay cosas Que están detenidas En nuestra vida Hasta que no Tengas victoria No va a poder Pasar el siguiente día Porque la orden De José Ha sido dada La orden divina Hay un pacto Que está respetando El Señor El Señor El Señor Te quiere decir Yo te voy a defender Yo voy a luchar Por vos Hay cosas Que tenés que hacer vos Detente Dios hace lo imposible Nosotros tenemos Que creer Y creer Es hacer Nosotros tenemos Que luchar En contra De lo que se levantaba En contra De nuestra vida Nosotros tenemos Que desanimarnos Entonces no se termina Más esto Que está pasando En mi vida El día Que estoy pasando Está tan largo A unos quedaron En la sombra En la luna Y otros quedaron En el sol Este día Está tan largo Este camino Está tan largo La lucha Contra los cinco Reyes Se me ha complicado Eso se termina Hasta que no tengas Victoria El Señor Hoy te quiere Una victoria Completa El Señor Hoy te quiere Dar bendición Si es la palabra El Señor Que lo siguieron Y lo arrasaron La historia No es muy romántica Es media sangrienta Pero dice que Los reyes Vieron que sus ejércitos Fueron aniquilados Mire como la Biblia Tiene Trabaja con Cosas similitudes Con paralelismo Dice que los reyes Versículo 17 Se escondieron En una cueva Se escondieron En una cueva Y José Le dice Hagan una cosa Póngale en una piedra Póngale en una piedra Tápelo Y terminen la batalla Que luego Nos vamos a encargar De ello No te distraiga Levanta tu mano al cielo No te distraiga No te canse Sigue peleando Que Dios te dará Victoria completa Dios te dará Victoria completa Bendito sea el Señor El pacto Que has celebrado Con el Señor Y que pacto Señor Si yo Entrega el vino viejo Entrega el pan mozo Entrega y entra en pacto Y los reyes Se entran En la cueva Se quieren que esconder Lo que cree que su salvación Será su ruina Mira hermano La astucia del enemigo Así será Lo que se levanta En contra de nuestra vida Lo que cree que es Que su salida Termina siendo su cárcel Porque le ponen una piedra Josué le pone en una piedra Versículo 22 Y lo tenemos a Jesús Mirándolo Mirando la tumba de Lázaro Jesús conmovido hasta lágrimas Por la incredulidad de la gente Ahí los que estaban Eran los amigos de Jesús Lázaro Era el que lo amaba Tenía una relación Con el estrecha Con el Señor María Y Marta Sus hermanas Es más Cuando Cuando el Señor Jesús Dice Corran la piedra Marta dice Señor Pero ya Yede Está podrido Y el Señor Le responde No te he dicho Que si crees Verás La gloria Del Señor No te he dicho Que si Crees Vas a ver La gloria Del Señor No es tan podrido No es tan muerto Una palabra de fe Y en Jesús Ora Y Jesús habla Entonces tenemos Jesús Frente A una cueva Un sepulcro Y lo tenemos A Josué Símbolo de Jesús Frente A la cueva Y Josué Dice lo siguiente Como Jesús También dijo Corran la piedra Josué Dice lo mismo Entonces Josué Dijo Abrir la entrada De la cueva Y saca de ella A esos Cinco Reyes Y lo hicieron Así Y sacaron De la cueva Aquellos cinco reyes Los reyes Que se habían Apoderado De la unión De la paz De los lugares Altos De la adoración Los que te había Quitado el enemigo Puede ser sacado De la De la cueva Profunda Creerle al Señor Ellos cumplieron La palabra del Señor Hubo alguien Que se animó A correr La piedra Habrá alguien hoy Que se anima A correr la piedra Ellos Codieron la piedra Y salieron Y Jesús Le dice Lázaro Ven fuera Y Lázaro Sale Y sale Ahora como le dimos Que sale Atado Hay cosas Que tenemos Que hacer Nosotros Dios se encarga De lo imposible Pero nosotros Tenemos que encargarnos De lo posible Los milagros Suceden Cuando la gente Se activa Dios bendice A la gente Que se arriesga Dios bendice A la gente Que es audaz Los gabaoritas Ya me decían Si no fueron Audaz Se metieron En el medio Un par En el medio Un millón y medio Y les sacaron Un pacto Por generaciones Formaron parte Del pueblo de Dios Y ellos entraron En pacto Ellos supieron Ahora el Señor Hace lo imposible Lo que nosotros Podemos hacer Hasta cuando nosotros Llegamos Ahí empieza El poder de Dios Nosotros tenemos Que activar Alguien tiene que Rodar la piedra Alguien tiene que Sacar a los cinco reyes Y los sacaron Y sabe que se trata La Biblia Muchas cosas La Biblia La Biblia es un manual Es un modelo De como se hacen Las cosas La Biblia es un manual Es un modelo Porque El Señor Llama A Lázaro Y Lázaro responde Ahora salen Y cuando salen Estos reyes Josué Símbolo Del Señor Jesús Le dice Vengan Vengan todos Vengan los hijos De Dios Vengan la gente De pacto Que le quiero Mostrar algo Dice que Llamó Josué A todos los varones De Israel Y dijo A los principales De guerra Que habían venido Con él Acérquese Y pongan Sus pies Sobre los cuellos De estos reyes Wow Tremendo ¿No? Ahora los cinco reyes Salen Los que eran soberbios Los que eran altivos Los que se habían levantado En contra Hoy estaban rendidos Los pies Símbolo de la oposición Espiritual Estaban rendidos Tus pies Yo quedo delante De su mano Al cielo Dios pondrá Debajo de tus pies A tus enemigos Ahora los enemigos No son gente Los enemigos Del espíritu Que actúa En la gente Tengo que saber Distinguir Dios te traerá Victoria Bendito sea el Señor Te los pondrá Bajo de tus pies Entonces le dijo Josué ¿Qué le dijo? Mire Se hace así Perdón Francisco Póngale el pie En el cuello Le ponen el pie En el cuello Y ellos se acercaron Y pusieron Sus pies Sobre los cuellos De ellos Quiero invitar A los músicos Que pasen Por favor Y Josué Símbolo de Jesús Le dijo así Yo quiero Delante de sus manos No teman No tengan miedo Sean fuerte Y sean valientes Porque así Hará el Señor Con todo su enemigo Con los cuales Pelean Bendito sea el Señor No tengas miedo Hermano No tengas miedo A lo que sale De la cueva Activate en el poder Del Señor Hay pacto Hay más de Dios Hay cosas que tenemos Que desatar En nuestra vida Le creamos a Dios La salvación Es lo más importante Lo que tenemos En nuestra vida Pero el Señor También tiene más De parte de Él Hay riqueza Bendito sea el Señor Dios tiene algo grande Para su vida Entre en el pacto Aproveche el pacto Aproveche la sangre De Cristo Cristiano No puede Vivir derrotado La imagen es El Señor Mostrándole A los enemigos Cómo quedarán vencidos Enseñándole Mira Así se hace Cristiano No puede Estar vencido Porque tenemos Un Señor Que ya venció Por nosotros En la cruz del Calvario Cuando dicen Amén Mira hermano Usted está venido Luchando Usted ha venido Batallándola En cualquier área De su vida Pero el Señor En la cruz del Calvario Ya venció Por nosotros Nuestra tarea Es desatar Y dejar ir Lo que se tenga que ir Que se desate La bendición En esta noche Que se desate La llenura Del Espíritu Santo Que se desaten Los milagros Que se desaten Que se abran Las puertas Que usted cree Que están cerradas Que se desate Ese hijo Que está lejos Que se desate Ese matrimonio Créale al Señor Trabaje Haga lo posible Que Dios Se encarga De lo imposible Bendito sea el Señor La historia es tremenda De imagen ¿No? ¿Verdad? Es una historia violenta Esto es simbología Versículo 26 Y después de esto Josué los hirió Y los mató Y los hizo colgar En cinco Maderos Y quedaron colgados En los maderos Hasta acá la noche Hasta acá la noche ¿Por qué tenía la Hasta acá la noche? Porque ellos Se le había dado El mandato Que era Que era maldito El que fuera muerto En un madero Dice que A la noche Lo tenían que enterrar Porque traían Maldición Si no Salieron Vivos Y volvieron Muertos Pero colgados En un madero Yo pedí Que se ponga De pie Mire Dice el libro De Colosenses Capítulo 2 Versículo Número 15 Dice que el Señor Jesús En la cruz del Calvario Despojó a los principados Y a las potestades Y lo exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Hermano Creamos al llamado Pero creamos En la victoria De la cruz del Calvario Entremos en pacto Pero aprovechemos El pacto Le creamos a Dios Que todo lo que se ha levantado En contra de nuestra vida Todo lo que tenemos Que conquistar El Señor Ya ha dado victoria Ya está hecho Por nosotros El modelo Está marcado El enemigo Ha sido vencido Las autoridades espirituales Han sido derrotadas De la misma manera Que Josué Mostró al pueblo Hoy el Señor Lo muestra a nosotros Y le dice Usted puede tener victoria El proceso Se tiene que completar Hasta que no tenga victoria No terminará el día Ahora la palabra es El Señor Está contigo Esfuérzate Sé valiente Que el Señor Está contigo Y lo que Él ha prometido Él lo va a hacer En el Señor No hay variación de duda Aleluya Yo quiero invitarle Que cierre sus ojos Jesús dijo Lázaro ven fuera Y creo que ahí Nos reconocemos Todos Que hemos salido Hemos visto como gente Ha salido Y Lázaro salió Pero el Señor Le dijo Desátenlo Tenía vendadas las manos Los pies Y un sudario Sobre el rostro Tenía atado Su productividad Su camino Y no tenía visión Tenía tapada la cara ¿Qué cosas ¿Qué cosas tenemos que desatar En nuestra vida? ¿Con qué cosas Nosotros tenemos que cortar? ¿Cuáles son las alianzas Que hemos hecho Incorrectas? ¿Qué cosa Nosotros hoy tenemos que renunciar? Pastor La estoy luchando La estoy peleando Acuérdate El Señor hace lo imposible Vos tenés que hacer lo posible Nosotros tenemos que hacer lo posible Dios se encarga de lo imposible Hay cosas en nuestra vida Que nos cuesta renunciar Hemos visto mucha gente Que ha acudido a lugares Pasar por la iglesia Que vienen de haber consultado Parapsicólogos, brujos Como vienen tremendo a la iglesia Sus cosas tienen cortada en nuestra Tienen cortada en nuestra vida El Señor me dice Pastor Hace mil años vengo a la iglesia Yo no ando en esas cosas Hay cosas que tengo que cortar en nuestra vida Rencor Resentimiento Pastor Estoy orando por mi hijo Estoy orando por mi esposo Que el Señor mande la palabra Que los tiene que desatar Sobo Todo Todo lo que nosotros atáramos En la tierra Sería todo en el cielo Y que lo que nosotros desatáramos Sería desatado en el cielo La palabra del Señor Cuando le puso a Simón Pedro Piedra Ese es el fundamento Que nosotros que tenemos que entender Yo vi que usted levante su mano al cielo Y le presente su vida al Señor Y le diga Señor Hoy quiero cortar Hoy sea desatado Lo que está atado en mi vida Hoy toma autoridad En tu nombre Con todo lo que se levanta En contra de la unión En contra de la paz En contra de mi camino Hoy toma autoridad Sobre toda autoridad espiritual En el nombre de Jesús Señor y acá Señor En mi lugar donde estoy En el intimidad de mi corazón Hoy renuncio Señor Hoy desato Señor De mi vida Todo lo que me ata Señor en el nombre de Jesús Yo renuncio Hay gente que ha padecido cosas tremendas en la familia Fracasos familiares Enfermedades Hoy renuncio Hoy renunciamos a toda Maldición en el nombre de Jesús Hoy renunciamos a toda herencia de maldición Nosotros somos herederos de un pacto Entramos al pacto Ofrecimos quizás en nuestra vida Ofrecimos un pan con moho Ofrecimos lo que teníamos Y fue acá Entramos en pacto Y ese pacto nos ha hecho libre Horrame acá y a la laquía Horrame acá y a la laquía La hora ya ha pasado Está lindo para hacer un altar Si yo quiero renunciar a esas cosas A esa atadura en mi vida Yo quiero caminar libre Yo quiero que se suelte Horrame acá y a la laquía Horrame acá y a la laquía Horrame acá y a la laquía Rica mamá acá y a la laquía Espíritu Santo trae libertad Se ha desatado en el nombre de Jesús Se ha desatado todo lo que está retenido Todas las bendiciones que están retenidas Se han desatado en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los hogares que están en conflicto Sean desatados en el nombre de Jesús Horrame acá y a la laquía Horrame acá y a la laquía Miren, el Señor Jesús Dice la Biblia que hubo un hombre Que tuvo tanta fe Un centuñón romano Que le dijo Señor no hace falta que vaya a la casa Envíe la palabra Hoy vamos a enviar una palabra de bendición Vamos a hablarle a lo que está atado Vamos a hablarle a los hijos Todos esos que están atados Quizás en procesos tristes De dependencia de adicciones Vamos a hablarle Vamos a desatarle Hoy se maldice tanto nuestro país Se habla tanta maldición Sobre Córdoba Sobre Argentina El que vino El que fue El que está Los intereses políticos Pero nosotros vamos a soltar una palabra de bendición Sobre Argentina Que se suelte la bendición Vamos a ejercer el pacto que tenemos Comprado, hecho con sangre La cruz del Calvario Vamos a tomar esa autoridad El Señor dice Ponele el pie Hoy le voy a invitar que Haga un acto de fe Ya por el hecho de venir acá Le dicen a usted que está loco Bueno vamos a darle un poquito de razón En un acto de fe Póngale el pie Aquello que usted ve que está Que se ha levantado en contra de su vida Hay cosas que quiere cortar y no puede Hay cosas que se ha metido en la familia Hoy le ponemos el pie Hoy la cortamos En el nombre de Jesús Hay un pacto que rompe Todo pacto en el nombre de Jesús Hay un pacto que desata en el nombre de Jesús Oh Ramacaya, alalaquía Yo le pedí que levante sus manos Y adore al Señor La presencia del Señor está acá en esta noche Algo poderoso se va a soltar en esta noche Algo grande Dios va a hacer Oh Ramacaya, alalaquía Padre en el nombre de Jesús Hemos creído a tu palabra Señor Señor hemos confiado que tú eres un Dios de pacto Señor que aunque nosotros nos equivoquemos Aunque nosotros caigamos Padre Señor nosotros nos levantamos en fe Y acudimos Padre Al Padre de pacto Al Josué divino Aquel que abre el camino Aquel que tomó la victoria en la cruz del Calvario Hoy Señor nos hacemos fuerte en tu victoria En el nombre de Jesús Hoy desatamos a los Lázaros En el nombre de Jesús Que caiga toda venda En el nombre de Jesús Toda atadura En el nombre de Jesús Hoy sea cortada por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre del pacto Hoy en el nombre de Jesús Sea cortado En el nombre de Jesús Todo aquello que se ha levantado En contra de la vida de la gente En el nombre de Jesús Que se ha cortado Hoy enviamos la palabra Le hablamos a sus hijos Hable Diga el nombre de sus hijos Aquellos que tienen hijos Que están lejos El nombre de ese esposo El nombre de ese nieto Hoy lo llamamos Lo llamamos Ese pastor Pero está atado a las drogas Está atado a mala gente Hoy en el nombre de Jesús Le creemos al Señor Que son desatados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ordenamos A toda la hueste de la tiniebla Que suelte lo que le corresponde A los hijos de Dios Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Le hablamos Le hablamos a la enfermedad Le hablamos a la mala gente A la gente sembrada Para traer división En el nombre de Jesús Que salga Que salga la gente De pacto incorrecto En nuestra vida La muerte de Jesús 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 Gracias.